En horas de la mañana de este viernes, la Comuna 1 de Barranca Bermeja fue escenario de intimidación a través de unas banderas alusivas a las autodefensas gaitanistas de Colombia instaladas en el barrio La Victoria y El Arenal. Los mismos habitantes del sector fueron quienes dieron aviso de estas banderas que encontraron a muy tempranas horas de la mañana en un parque del barrio La Victoria y otra en una tienda del barrio El Arenal. Cabe recordar que el día de ayer las autoridades reportaron la captura de cuatro presuntos integrantes de este grupo armado organizado, entre ellos alias Messi, señalado cabecilla de zona en el corregimiento El Llanito. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a este hecho en la Comuna 1 de Barranca Bermeja.